Imposible pero cierto, en la actualidad siguen existiendo muchas diferencias para las mujeres como en el Medio Oriente donde se ven violados sus derechos humanos. A continuación te presento algunos datos que no puedes dejar de creer. Las mujeres del Medio Oriente tienen prohibido conducir un automóvil, no pueden viajar al extranjero sin la autorización de un familiar varón. Uno de los mayores problemas de la mujer es no poder aparecer en público si no está cubierta desde la cabeza hasta los pies, solo pueden salir cubiertas por la burja. Las mujeres afganas deben de vestir la burja una vez que hayan pasado la pubertad. Una nueva ley de cheetahs permite que las mujeres cheetahs musulmanas deben llevar maquillaje solo si sus maridos lo desean. Se les prohíbe trabajar, usar baños públicos e ir a la escuela. Las ventanas de la casa deben estar pintadas de negro para que no se vean las mujeres que habitan en ella. Se les obliga a respetar la jehab, es decir, cubrir el cuerpo por completo, incluida la cara. En Kabul, 30 mil viudas sin parientes masculinos quedan fuera del sistema de salud. Los castigos para las contravenciones a la ley van desde el apaleo en las calles hasta la muerte. Las escuelas para las niñas y las mujeres están cerradas. Todas las drogas y el alcohol están prohibidas. Si las culpan de adulterio, son lapidadas públicamente hasta la muerte. 30 mujeres se suicidan al mes quemándose con gasolina por no soportar la dura vida del islam. La expresión crimen de honor designa el asesinato de una mujer por parte de miembros de su familia que creen ser deshonrados por la víctima. Rechazar un matrimonio arreglado, ser víctima de agresión sexual, querer divorciarse o cometer adulterio son algunas de las razones para que incurran en un crimen de honor. Cada año miles de mujeres son fusiladas, degolladas, asfixiadas, apedreadas o quemadas. Casi siempre la víctima es una mujer acusada de traer deshonra a su familia. Las familias deciden matar por razones como rumores, sospechas, violación, si la mujer es violada la culpan a ella. Incesto por escoger el hombre con quien se quieren casar o por hablar con un hombre. La sodomía es un delito y puede acarrear hasta pena de muerte. Si salen de la casa, las mujeres deben usar una capa larga, avaya y un velo llamado nikah. Las mujeres deben taparse la cara con el burka para poder ver a un hombre que no es su marido ni su hijo. Mientras que a los hombres musulmanes se les permite casarse hasta con cuatro mujeres. El 80% de las mujeres sufre violencia doméstica, conducta que no está penada en Arabia Saudita, al igual que en Afganistán. Y bien amigos de Plano Informativo, las leyes islámicas conservadoras y tradicionales dictan lo que una mujer puede o no hacer. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Conéctate con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!